Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Por qué me has dicho que me he quedado aquí? ¿Qué pasa? Porque... creo que tengo que preguntarte algo ¿El qué? Es un poco impactante porque yo no soy otra persona de eso Pero es que la verdad es la fiesta que te di de... Sí Si hay fin de semana, hace un mes, ¿no? Sí, más o menos Y... y es que me... Me contradició... ¿Que me dieron a probar tabaco? ¿Quién? Unos chavales que habíamos jugado con él Y... ¿Y por qué le aceptaste? No lo sé Porque es que... Estaba todo el mundo allí fumando y yo no iba a hacer menos Y... Te va a hacer daño Sí, lo peor es que... Llego tú de... Contar el tabaco Y... 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 Y...